Chérime a través de las paredes Sé que suena algo en la piel, soy tan bello detrás de ti Siénteme cuando me acerqué despacio Años luz desde mi espacio, ya sé que no me llevo Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más horrible de todos Es el invierno más frío de mi vida Sálvate que el tiempo está corriendo No mereces estar saliendo Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más horrible de todos Es el invierno más frío de mi vida